¿Qué tal? Hoy vamos a hablar sobre el ciclo menstrual de una manera muy puntual y vamos a explicar todo con esta imagen. Te recomiendo que te suscribas al canal si no lo has hecho. Muy bien, el ciclo menstrual tiene una duración de 28 días. Puede variar más o menos 7 días, o sea, de 21 hasta 35 días podría ser. Vamos a tener que el día 1 del ciclo menstrual va a tomarse en cuenta cuando sea el primer día de sangrado. Que en este primer día de sangrado vamos a encontrar niveles hormonales demasiado bajos debido al desprendimiento del endómetro, lo cual va a ocasionar los sangrados. Entonces ya pasa el día 1 y la hormona GNRH va a provocar que haya una elevación de la hormona folículo estimulante. Ahorita estamos aquí en esta fase, porque el objetivo de la fase folicular va a ser llegar a la ovulación que va a darse en el día 14. Entonces, la GNRH va a provocar una elevación de la hormona folículo estimulante, que la hormona folículo estimulante a su vez va a estimular las células de la granulosa, que pues también es muy preguntado que las células de la granulosa son las que se van a encargar de liberar estrógenos. Y esos estrógenos van a ser los que van a permitir el crecimiento del endometrio. Aquí vemos cómo al momento de que se eleva la hormona folículo estimulante, aquí hay un pico que va coordinado con el aumento de los estrógenos y a su vez, después de que se elevan los estrógenos, va a elevarse también o va a proliferar el endometrio. Entonces, ya llegamos al día 14, donde va a ser la ovulación y el endometrio ya está de un tamaño crecido. Bueno, uno de los estrógenos que va a estar elevado, pues va a ser el estradiol, que el estradiol va a encontrarse un segundo pico de la elevación del estradiol y de la hormona luteinizante, que aquí tenemos el segundo pico de la hormona luteinizante. Entonces, la elevación de la hormona luteinizante va a estimular a las células de la teca, que esas células de la teca son las encargadas de producir andrógenos y progesterona. Entonces, la progesterona lo que va a hacer es que va a estabilizar el cuerpo lúteo o, pues sí, estabiliza el endometrio del cuerpo lúteo para que se pueda dar la implantación. Entonces, cuando no hay un embarazo, lo que sucede es de que se degenera el cuerpo lúteo, provocando así, pues la descamación del endometrio y comenzando un nuevo ciclo. Sin embargo, en caso de que sí hay un embarazo, lo que va a suceder es que va a actuar otra vez la gonadotropina coriónica humana para poder mantener el cuerpo lúteo, para que no haya esta degradación, se mantenga el cuerpo lúteo y pueda producir a su vez progesterona, que no es esta caída. ¿Por qué? Porque la progesterona tiene que estar presente para poder mantener el cuerpo lúteo. Por eso es que durante el embarazo se ven niveles muy elevados de progesterona. Espero que te haya servido, que si tienes dudas lo escribas en los comentarios, que estés muy bien y muchas gracias.